... categoría 17 y 18 años, en la esquina roja del Club Libertad Miguel Araújo, cubo político, en la esquina azul del Club Diario Giovanni Gómez, federal de la rama, tiro limpio, dos minutos, tres minutos de combate en un problema de casa. ... y Martín Mondragón. ... 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